¿Sí? Mi nombre es Álvaro y hoy vamos a hacer una sección de juegos alternativos. Vamos a hacer una adaptación modificando algunas escas de Ballon Corps o Corvo. ¿Alguno habéis jugado? ¿No sabéis cómo va? ¿Sí? ¿No habéis jugado con capitán? Álvaro, otro capitán. Manos, otro capitán y Arlo, otro capitán. ¿Sí? Venga, empieza a dirigir. Elige tú, Manos. Voy, voy. ¿Tres? Falta gente. ¿Tú lo haciéndolo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Olé! ¡Rápido! 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 ¡Esto acá! ¡Esto! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos a hacer... ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¿Qué es bicho? ¿Bicho? 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 Venga, va. ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Discriminatarios atrás! ¡Vaya, María! ¡Venga! ¡Discriminatarios atrás! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Vamos a poner una pelota de la Mascuma, en el área no se puede entallar después del área. Podría escuchar un momento, no se puede botar el balón y cuando tengamos el balón en las manos con el balón no podemos desplazar y el balón se tiene que robar intentando un pase, no se puede entrar y que tenga el balón en las manos suyas. ¿Me puede pegar a ti? ¿Me puede correr con el balón? Con el balón no, me puede coger aquí el balón. Con el balón te tiene que parar y te lo puedes quitar. El área no le va a los manos. ¡Sí! El área no le va a los manos. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Jaen ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué se llama tu foto? ¿Mi foto? ¿Córbol o baloncord? ¿Qué se llama tu foto? 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 Gracias.